Evidentemente, si algo es subicuestionable es que la actuación coordinada de todas las Administraciones es una evidencia imprescindible para hacer frente a la violencia de género. Es necesario el diálogo, el consenso entre todos los agentes implicados y para dar una adecuada respuesta a una medida efectiva frente a que garanticen una protección efectiva de las víctimas. Una protección que no solamente se ha de circunscribir al régimen judicial, tenemos a Carmen que ahora nos hablará sobre este tema, sino que indudablemente debe venir más allá y debe garantizar una adecuada protección a todos los niveles, que yo entiendo que debe centrarse en un aspecto principal como es la propia independencia de las víctimas frente al agresor. Una independencia económica que es el elemento clave, básico, indescindible para que la víctima pueda salir de ese círculo de violencia. Para ello, desde hace años ya se vienen sucediendo distintas medidas que pretenden garantizar una protección sociolaboral de las víctimas, concretadas por una serie de derechos que nuestro ordenamiento clínico-laboral reconoce a las víctimas de violencia de género, derechos derivados de la propia relación contractual de la relación de trabajo, la reducción de jornadas, la función del horario, mediante fórmula terapia flexible, fruto del acuerdo con el empresario o empresaria, suspensión de contrato, movilidad geográfica, la propia extinción del contrato sin pérdida de la prestación por desempleo para la víctima, el acceso a determinados subsidios, respectivas de inserción para quienes acrediten, la condición de víctima de violencia de género sin recursos, fórmula flexibilizadora para las posibilidades de jubilación anticipada para las víctimas, haciéndoles más llevaderos esos requisitos que ya de por sí la última reforma en materia de pensiones ha convertido en bastante complicado de alcanzar para acceder a las fórmulas de jubilación anticipada. En definitiva, como os digo, una protección integral que abarque todos los estadios, no solamente cuando la víctima llega al juzgado y evidentemente pues tiene que articularse una fórmula protectora adecuada que, como os digo, ahora no es comentar actualmente, pero que deben basarse o deben partir de una adecuada formación de los agentes. Pese a todos estos avances, pese a todas estas medidas que nuestro ordenamiento jurídico contempla, como os decía hace un momento, el papel de la Administración sigue siendo cuestionado porque no llega a concretarse en una reducción continuada en el tiempo del número de víctimas. Por eso el interés de esta mesa, el interés de esta jornada, y como os comentaba, porque a ello contamos, me acompañan en la mesa con destacados representantes políticos, judiciales, que nos van a aportar una visión práctica de cuál es la realidad que se encuentra, con la que se encuentran cuando nos enfrentamos a esta larga de la violencia. Si os parece, lo que vamos a hacer va a ser ir pasando la palabra a cada uno de ellos, por el mismo orden, si os parece bien, que aparecen en el programa. Comenzará Juan Manuel Maceín Herrera, responsable de estudio del programa de la Secretaría de Estado y Seguridad, independiente del Ministerio del Interior. Fue también director de jefe de estudio del ambiente de estudio de seguridad interior del Ministerio del Interior y ha desarrollado distintas actividades, distintos puestos relacionados con el ámbito laboral y la oficina de esa visión que os acabo de comentar. En segundo lugar, intervendrá Laura Asear Sobrado, diputada del PSOE y directora del Instituto de la Mujer. Fue también durante un tiempo secretaria del Estado de Igualdad en el Ministerio de Sanidad, Política Social y Igualdad. Natividad Redondo Crespo, que fue coordinadora del Instituto Andrés de la Mujer en Jaén. Y bueno, una firme defensora de propiedad de la mujer, incluso antes de que tuviésemos organismos específicamente dedicado a la igualdad. Fue fundadora de la Asociación de Mujeres Pagresistas de la Bariota y ha desempeñado distintos cargos relacionados con el acto de la mujer y la igualdad, como la línea o con esa idea básica de la capital de salida. Gloria Vázquez, presidenta de la Asociación Gallega para la Defensa de Mujeres y Niños Supervivientes de la Vivencia de Género y Abuso en la Luz, que también es una firme defensora del papel de la mujer y una firme luchadora frente a la influencia que el contexto económico actual está teniendo en cuanto a recortes en materia de protección para la vida. Y en último lugar, María del Carmen Gámez Valencia, que jueza del jugado de violencia sobre la mujer número 6 de Madrid, que nos aportará esa visión de la dirección. Bueno, pues sin más, os cedo la palabra. Pasaremos a las intervenciones y luego abrirán un turno de debate que sin duda es un año crecedor para esta sesión. Aplausos Gracias por ver lo que hoy sería aquí, por mi parte, soy yo, no el Ministerio del Interior. Gracias. 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 Gracias.